¿Sí? Ok. Entonces, vamos a venir y vamos a ver con diferente índice. Imagínense ustedes que tuvieran, vamos a ver, raíz cuadrada de 128 dividido, vamos a ver, raíz cúbica de dieciséis. Ok. Gracias. Ok. Vamos a continuar entonces, chicos. Entonces, cuando tengo diferente índice en lo que son las raíces, pues ya vimos lo que tenemos que hacer. Es igual para la multiplicación y es igual para la división. Lo que tengo que hacer es sacar el MCM de los índices de las raíces, ¿verdad? Que en este caso es dos y tres. Dos y tres es bastante sencillo porque es mitad y tercera, ¿verdad, chicos? Son ellos mismos. Cosa que no siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, el común, el único común múltiplo sería seis. Entonces, ya sabemos de que ponemos una sola raíz, ¿verdad, chicos? Le ponemos la nueva raíz que sería seis y tendríamos 128 dividido 16, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, pues es la situación de venir y agarrar el nuevo índice y dividirlo con los anteriores. Hay que dividirlo con el dos y hay que dividirlo con el tres, ¿verdad? Con el dos para 128 y con el tres para dieciséis. Entonces, sería seis dividido dos, sería tres, ¿verdad, chicos? Y dieciséis sería seis dividido tres, serían dos. Entonces, sería 128 al cubo dividido dieciséis. ¿Podríamos hacer los números? Claro que sí, ¿verdad, chicos? De hecho, lo vamos a hacer. Hola, gran, solo que 128 a la tres sí está un poquito largo. Vamos a ver, 128 se puede dividir dentro de dieciséis, chicos. Creo que sí, pero igual. ¿Cuánto sale 128 al cubo? Va a salir una cantidad grande. ¿Cuánto sale, jóvenes? 128 por 128 por 128. 2 millones 97 mil 152, creo que sí. ¿Ok? ¿Ok? Y dividido todo eso, dieciséis, dieciséis al cuadrado es dieciséis por dieciséis. Dieciséis por dieciséis da doscientos cincuenta y seis. Y hagamos la división. ¿Verdad, chicos? Hagamos la división. Dos millones noventa y siete mil ciento cincuenta y dos dividido dos cincuenta y seis. ¿Se podrá? Creería que sí. Vamos a ver, dos millones cero noventa y siete mil. Creo que ya me tienen ahí el resultado. Ocho mil ciento noventa y dos. Ok. Ocho mil ciento noventa y dos. Raíz sexta. Pareciera que aquí ya hay una respuesta, ¿Verdad, chicos? Pero me faltaría ver si puedo reducir algo, si puedo sacar esto de acá. O de repente ocho mil ciento noventa y dos tiene raíz sexta. Prueben sacar en su calculadora raíz sexta. De ocho mil ciento noventa y dos. Creo que no tiene. Hay que ver si se puede reducir. Tiene mitad. Ocho mil ciento noventa y dos. Son cuatro mil noventa y seis. Cuatro cero noventa y seis. Esta también tiene mitad. Dos mil noventa y dos. Dos mil noventa y ocho. Dos mil noventa y ocho. Tiene mitad. Son mil veinticuatro. Mil veinticuatro. Mil veinticuatro. Tiene mitad. ¿Verdad, chicos? Quinientos doce. Quinientos doce. Tiene mitad. Que son dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. Tiene mitad. Ciento veintiocho. Ciento veintiocho tiene mitad. ¿Qué serían? ¿Qué? Sesenta y cuatro. Uy, que seguimos. Sesenta y cuatro. Tiene mitad. ¿Qué sería? Treinta y qué? Treinta y dos. Tiene mitad. Que son dieciséis. Dieciséis. Tiene mitad. Que son ocho. Ocho tiene mitad. Que son cuatro. Cuatro tiene mitad. Que son dos. Y dos tiene mitad. Que es uno. Yo creo que sí tenía raíz. Van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Miren. Entonces, está dos veces. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, este sería dos a las seis. Y podría ser dos a las seis. Miren. Entonces, quiere decir que esto podríamos representarlo. En vez de ocho mil ciento noventa y seis. Sería dos a las seis. Por dos a las seis. Por dos, ¿Verdad, chicos? Por este dos que queda aquí. Entonces, este dos a las seis. Tendría raíz, ¿Verdad? Dos. Multiplicado por la otra raíz. Que también sería dos. Que dos a las seis se anula con este. Quedaría dos. Y adentro me queda dos. Solo dos, ¿Verdad? Ok. Y dos por dos serían cuatro. Y adentro me quedaría raíz sexta. Se me fue poner raíz sexta, ¿Verdad, chicos? Raíz sexta de dos. Y ahí está. Esa sería mi respuesta. Ok. Y ahí está una división con exponentes. Con índices, perdón. Índices diferentes. ¿Alguna duda, chicos? Si no, podemos copiar, por favor. Y si no, me dicen la duda después de copiar. ¡Gracias! Gracias. 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 Voy a borrar, chicos. Vamos a ver. Y voy a hacer otro. Vamos a ver. Si tuviéramos, por ejemplo, raíz cuadrada. De catorce. Dividido raíz cuarta. De veinte. Ok. Entonces, de misma manera, ¿Verdad, chicos? Tengo dos y cuatro. A los cuales les tengo que sacar el MCM. ¿Verdad? En este caso también es fácil ver que es el más grande. Pero, como les digo, hay tantas opciones que lo mejor es hacerlo con esto. Tienen mitad. Y tienen mitad. Entonces, sería dos por dos. Sería cuatro. ¿Verdad, chicos? Creo mi nueva raíz. Que sería raíz cuadrada de cuatro. Y tengo catorce y veinte. Entonces, hago las divisiones para verificar. ¿Cómo se llama esto? Para verificar cuáles son las elevaciones que debo divisar. Sería primero este cuatro dividido este dos. Cuatro dividido dos serían dos. Y el catorce estaría elevado al cuadrado. ¿Ok? Y ahora vamos con el del veinte. El del veinte está fácil. Cuatro dividido cuatro es uno. Por consiguiente, veinte, pues, estaría elevado a la uno. Ahí no hay ningún problema. Entonces, sería raíz cuarta de catorce al cuadrado. ¿Verdad, chicos? Sería catorce por catorce. ¿Cuánto sería catorce por catorce? Serían ciento noventa y seis. Ciento noventa y seis. Dividido veinte a la uno serían veinte. Ciento noventa y seis dividido veinte no se puede. Sin embargo, tienen mitad. Vamos a ver. Yo creo que todavía se puede reducir más todavía. La mitad de ciento noventa y seis sería noventa y ocho. Y la mitad de veinte serían diez. Todavía tienen mitad. La mitad de noventa y ocho sería cuarenta y nueve. Y la mitad de diez sería cinco y cinco y cuarenta y nueve. Ya no se pueden reducir. Ya no se puede seguir reduciendo. Eso quiere decir que si no se puede seguir reduciendo, no podría sacar absolutamente nada de esa raíz. Y en esta ocasión, pues esta sería mi respuesta. ¿Ok? No siempre, no siempre se va a poder reducir totalmente. ¿Verdad, chicos? Va a haber momentos donde no se va a poder reducir. ¿Podemos copiar, por favor? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Por qué? ¿Quantos que no se va a poder reducir? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Verdad, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Voy a borrar entonces. Gracias. 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 otra raíz o puedo tener la cantidad de raíces que ustedes quieren ¿verdad? no precisamente del mismo índice pueden ser de diferente o hasta del mismo índice no hay problema pero la regla de esto ¿verdad chicos? es que se crea una nueva raíz multiplicando ¿verdad? las índices de cada raíz igual si tuviéramos tres ¿verdad chicos? o sea si fuera A, si fuera B, si tuviéramos C entonces misma historia la regla no cambia ¿verdad chicos? tendría A por B por C y por supuesto después tendría que ver si puedo reducir ahí los problemas ¿verdad chicos? pero esa es la regla general de la radicación de radicales raíz sobre raíz ¿verdad chicos? ¿ok? podemos copiar y continuamos mirar no , bueno vamos a borrar ahí chicos y vamos a hacer el primer ejemplo imagínense que tengo raíz cúbica de raíz cuadrada de 8 por ejemplo ¿verdad chicos? entonces vamos a ver me quedaría raíz cuadrada aunque no lo vea que ahí es un 2 ¿verdad chicos? 3 por 2 serían 6 y tengo 8 8 definitivamente no tendría raíz sexta o una parte de ella no tendría raíz sexta pero tal vez no puedo sacar nada pero tal vez si puedo reducir algo que el 8 ya sabemos que tiene mitad que sería 4 tiene mitad que sería 2 y tiene mitad sería 1 ahí estamos entonces sería podríamos representar el 8 como 2 a la 3 y este 3 de exponente y este 6 de índice pues tienen algo en común ¿verdad? tendrían tercera entonces en vez de colocar el 8 sería 2 a la 3 y 6 y 3 como les digo se puede reducir no puedo sacar nada pero si se puede reducir entonces tendría le podría sacar tercera parte a ambos entonces me quedaría raíz cúbica de 2 a la 1 y 2 a la 1 sigue siendo 2 ¿verdad chicos? entonces mi respuesta sería raíz cúbica de 2 y esa sería mi respuesta bastante sencillo este tema ¿verdad chicos? podemos copiar y si hay dudas me dicen por favor ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Gracias. Vamos una más. Imaginémonos que tengo raíz cuarta de raíz cúbica de sesenta y cuatro. Ok. Volvemos nuevamente. Es bastante sencillo crear nuestra nueva raíz. Solo multiplicamos. Sería cuatro por tres. Serían doce y serían sesenta y cuatro. Dos sesenta y cuatro definitivamente no tiene raíz doceava. Pero probablemente sí se pueda reducir. Vamos a ver. Sesenta y cuatro. Ya sabemos que tiene mitad. Sería treinta de dos. Que tiene mitad. Que sería dieciséis. Que sería mitad. Que sería ocho. Mitad de cuatro. Mitad de cuatro. Dos. Dos y dos. Sería dos. Sería uno. Ok. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis veces. Miren. Entonces sí podríamos representar. Seis y doce tienen. ¿Verdad? Podríamos representarlo como dos a la seis. Dos a la seis. Seis y doce. También se pueden reducir. ¿Verdad, chicos? Que tendrían mitad. ¿Verdad? Entonces quedaría raíz cuadrada. Doce y la mitad de doce. Serían. No. No tienen. Sexta. Podríamos sacarle de una vez sexta. Igual. Podrían ir sacando mitades. ¿Verdad? Entonces si tienen sexta. La sexta parte de doce sería dos. Y la sexta parte de seis sería uno. Entonces me quedaría raíz cuadrada de dos. ¿Verdad, chicos? Ni el dos ni el uno se colocan. Porque ya son datos que sabemos que están ahí. ¿Ok? Y aquí está el otro ejemplo. ¿Podemos copiar, chicos, por favor? ¿Podemos copiar, chicos? Bueno. Vamos a dejar ahí, chicos. ¿Verdad? Nos conectamos en un ratito para... Pero ahora son seguidos. Pero ahora toca mate. ¿Ok? En lo que se graba la clase. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?